El día de hoy les estaré hablando sobre Max Schiller. Contexto histórico. Max Schiller nació en Munich, Alemania el 22 de agosto de 1874. Estudió filosofía en la Universidad de Hena. Obtudo su doctorado en 1901. Schiller es considerado el primer fenomenólogo y uno de los filósofos que mejor presenta la teoría acerca de los valores. Morió en Frankfurt en el año 1928. Algunas de sus obras son el formalismo en la ética y la ética en los valores materiales, de lo eterno en el hombre, el puesto del hombre en el cosmos, esencias y formas de la simpatía, entre otras. El conocimiento. Según Schiller se pueden distinguir en tres maneras de conocer, tres maneras por las que el hombre puede encontrarse con el conocimiento. La primera es el método científico, es decir, por medio de las ciencias particulares. El cual tiene como objetivo fundamental el dominio de la naturaleza, el dominio de la realidad por medio de la técnica. El segundo es el de la estructura y por último el metafísico. La primera forma de conocer se deriva de las ciencias productivas, es decir, es el residuo de las ciencias con el que se intenta el dominio de las naturales. La segunda manera de conocer consiste en aquel acto en el que capta lo que poseen las cosas. El es el que da cosas, es decir, su esencia. La tercera y la última manera de conocer es el conocimiento metafísico. Es un conocimiento a priori que está dirigido hacia el absoluto, o sea, Dios, y su fin principal es la salvación del ser humano. Jerarquía de los valores. El Schiller, mediante la jerarquización de los valores, otorga el grado de superioridad a los valores religiosos, el grado más elevado de la dignidad humana, dentro de los cuales se puede mencionar el valor de la santidad. Deciden los valores espirituales, que son suscribidos en estéticos, jurídicos y los valores intelectuales. Luego de los valores espirituales aparecen en la jerarquía los valores vitales, como la salud, la condición física, y por último, en el lugar más bajo, los valores de lo agradable, como la comodidad, el confort, el placer y la riqueza. Características de los valores. Por el hecho de valer, tienen ser propio. Son esencias irracionales, sin lógica. No se captan solamente mediante el intelecto, sino por medio de la intuición emocional. Son de carácter ideal, pero tienden a realizarse cuando se adhiere a una persona o a un objeto. Son de carácter polar, es decir, tienen siempre un contrario u opuesto. Gracias por su atención.